Música Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener Oh Jesús, confía en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Y en mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré 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 De mi adoración con Jesús Eres tú la esperanza que Ardele tener con Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús En todo tiempo Y en todo momento Te alabaré El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo